Evangelio de tu Señor Jesucristo según San Lucas Se acercaron algunos fariseos que le dijeron a Jesús Aléjate de aquí porque Herodes quiere matarte Él le respondió Vayan a decir a ese zorro Hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones Y al tercer día habré terminado Pero debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado Porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados Cuántas veces quise reunir a tus hijos Como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos Y tú no quisiste Por eso a ustedes la casa les quedará desierta Les aseguro que ya no me verán más Hasta que llegue el día en que digan Bendito el que viene en nombre del Señor Palabra del Señor Bien ¿No habrán notado lo que dice el Evangelio? Vayan a decir a ese zorro Hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones Y el tercer día habré terminado ¿Se entendió, no? El tercer día habré terminado Pues está anunciando, ¿no? Está anunciando algo que ya todos entendimos Y después dice Pero debo seguir mi camino Hoy, mañana y pasado Porque no puede un profeta morir Fuera de Jerusalén Busquemos en los libros Si todos los profetas murieron en Jerusalén Pero él sí va a morir en Jerusalén Va a morir el primer día El segundo Y el tercero terminará Terminará la muerte Porque la muerte va a ser vencida ¿Si? Demonio, realizo curaciones Y el tercer día habré terminado Habré terminado con la muerte ¿En dónde? En Jerusalén ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!